Número 2 se puede ver los barracos de todos estos 10 mil hectáreas que van del asfalto hasta el Paraguay. Todo esto hoy está en la posse absoluta de los indígenas. El estado de Mato Grosso del Sur cuenta actualmente con 123 propiedades privadas invadidas. Los fazendeiros vivimos en estado de pánico, en estado de terror, en estado de caos. Hoy se vive en la certeza de la impunidad. Si se deja su hijo hacer lo que se entiende, después de dos o tres años, no hay ningún control sobre él. Vamos a necesitar de algunos actos del actual gobierno federal por la manutención de la orden real. ¡Suscríbete al canal!